Nos encontramos en vivo a través de CNR Noticias, le comenta a usted, estamos en la avenida Espinosa, aquí en la ciudad de Ensenada, en el número 360, que es lo que ocurre pues, que la Comisión Estatal de Servicios Públicos hace aproximadamente una semana, abandonó esta reparación. Bien, ¿qué es lo que tenían que hacer? Había una fuga aquí en esta área, y lo que tenía que hacer la Comisión Estatal de Servicios Públicos, o lo que hizo, fue reparar la fuga, cambiar el tubo de entrada hacia el medidor. Sin embargo, lo que les faltó hacer, como siempre, fue echarle tierrita, taparlo, y ponerle su pedacito.